Soy el caballo más duro de todo el establo Si rimar fuera, narcotraficarle, en esto yo fuera Pablo No trates de hablar como hablo, guerrilla con mi vocablo Yo monté un par de barras, corriditos, dice noche y luna llena ¿Y qué pasó? Tanto el mundo ready pa'l problema Hoy sí que se van de luto Y el que se ponga bruto aquí se quema Esta noche hay luna llena ¿Y qué pasó? Tanto el mundo ready pa'l problema Hoy sí que se van de luto Y el que se ponga bruto aquí se quema Damas y caballeros, fui la armona y revolcando los hormigueros Ahora me toque pa' charrar a to'al que el que se crea primero Roncan que son huracán y no llegan ni en aguaceo Ahora aguanten el fuego que quema todo el género entero Baila el Bugatti, Ducati el daddy que te enciende el party Otro que escribe y ritme como yo, no ha nacido en Obama Soy lo más duro de Kissimmee, don't act like you never see me El que chanté en Tony, está matando sin hacer niecitos Un ritmo y localito, mejor dicho el faraón de Gito Cuando tu río esté rojo, no trate de buscarle Cristo Las siete plagas no pito, arde tú cualquier registro Que andamos problemáticos y pa' cualquiera La noche hay luna llena, ¿y qué pasó? Tanto el mundo ready pa'l problema Hoy sí que se van de luto Y el que se ponga bruto aquí se quema Esta noche hay luna llena, ¿y qué pasó? Tanto el mundo ready pa'l problema Hoy sí que se van de luto Y el que se ponga bruto aquí se quema Se quema Críaco olvidé sacar los ojos De cada cuatro dos se te viran Sin saber que tienen fecha de vencimiento Y se me expira, la muerte te da señales Y el rifle que te empaña los cristales Bajo el frío y el vapor del infierno Cuando te jalen los murales con los nombres Las fotos en la DJ El largo no se agota como una batería Dura 6 Ando a risco, voy despierto como un búho La mano y el gatillo haciendo dúo Soy el John Paso con más portaje La corriente, el amperaje Soy la glo con más muertos y más millaje Con piles para acá adentro el equipaje Y ustedes no se ganan ni un quince De mi porcentaje no generan El cerebro de la industria y quien opera Así que tengo más letras que 10 librerías enteras A la humilde de 20 minutos Le caigo los vistos de luto Sigo siendo el que no tiene sustituto Esta noche hay luna llena, ¿y qué pasó? Tanto el mundo ready pa'l problema Así que se van de luto Y el que se ponga bruto aquí se quema Esta noche hay luna llena, ¿y qué pasó? Tanto el mundo ready pa'l problema Así que se van de luto Y el que se ponga bruto aquí se quema ¡Ey yo! ¡Ey yo! Jejejeje Juanka el problemático El eslabón más grueso de la joyería. El problemático. Ajá. Filarmónic. You know who I am. Stack up. Intercee me. JX. El ingeniero. Oh, oh. Dino. Ustedes saben. Güera. Estamos demasiado, muy fuertes con ustedes. No pa' un bar. It's like a baby. I be on that ground at every line. Only me, I'm on my grime. No ponchete, hijo de puta, when I see him every time, nigga. Queda usted el tratado que me dice con nosotros. Je, je, je. El imperio de las misiones. Little genius. Ok. Bien pequeño. Ok. Nosotros los matamos en todos los estilos. No. No pongamos ahí fuerza. Je, je.